Hola que tal mis queridos amigos, bienvenidos al canal del Visco en Moto, pues regresamos a estas aventuras y el día de hoy después de haber tenido unos días de descanso pues ya regresamos a repartir en Didi por supuesto y bueno notamos algo que yo creo que muchos que han trabajado en esto saben, cuando dejas de trabajar algunos días la aplicación yo creo que para tentarte y para hacer que te animes otra vez y seguir repartiendo pues te empieza a mandar bastantes bastantes trabajos de hecho llegando llegando avanzando un poquito más fueron como 15 minutos me llegó el primer pedido de ahí no paré de recibir los pedidos y como seguir la recomendación que me hicieron algunos amigos en el canal que pusiera en automático que aceptaran los pedidos pues lo puse en automático entonces recibí un pedido en automático lo aceptaba y ni siquiera me avisaba entonces terminaba uno y cuando me fijaba ya tenía otro pedido para entregar los tres primeros pedidos pues estuvo interesante porque me tocó por la zona este por donde no había ido en ninguno de los otros siete días que había realizado el trabajo no me había tocado por esta zona es una zona que ya conozco una zona que hace muchos años este vendía yo donitas por ahí porque eso si han de saber que le he hecho un montón de cosas este en el trabajo pero pues por toda esta zona andaba yo vendiendo donitas en un bochito que tenía entonces la zona ya la conocía entonces la zona ya la conocía y bueno fui a dejar las comidas no hubo ningún problema y era un pedido sobre de otro lo que sí perdón si hubo problemas era que dos de los negocios a los cuales fui a recoger el pedido uno no tenía un letrero la dirección era confusa no tenían una marca de no había absolutamente nada y fue un problema encontrar los lugares donde iba yo a recoger el pedido tuve que preguntar a varios vecinos que estaban por ahí afuera y ya más o menos me orientaron entonces yo creo que eso sí es importante está bien que no tengas tu local que es lo que había comentado yo otras veces está bien que no tengan su local establecido con mesas y sillas para atender pero por lo menos que le pongan una lona o algo para para identificarlo no ya este pasé por ahí ahí está tengo una sorpresa mira me quedé las iguanas porque quiero comprar uno también en los recorridos de vez en cuando me encuentro algunos amigos como es el caso de este súper ultra mega fan de boom booty y también muchos amigos pues volvemos a las andadas ya tuvimos unos días de descanso y ya andamos de nuevo la verdad me gusta andar repartiendo y me gusta mucho que pequeñas negocios familiares pequeñas 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 empresas familiares muchas veces ya no necesitan tener ahí este el local las mesas y las sillas para poder atender a la gente ya los que están trabajando este de esta manera o trabajan con dirio con otras de repartición pues nada más se hace el pedido ya llega tu pedido lo vas a entregar y me parece genial no que se está mejorando bastante la situación económica de muchas familias aquí así que pues bueno seguimos trabajando vamos ya dos pedidos vamos a estar un rato nada más pues para volver a agarrar agarrar este la energía y que todo lo que hagamos pues salga todo bien vamos a seguir repartiendo aquí a Alokso y acaba de llegar otro pedido seguimos por el rumbo de Esquipulas hoy me tocó por este lado no está mal es un lugar que ya más o menos conozco así que vamos muy bien acaba de llegar otro pedido super el ángel dice vamos a traerlo no es la primera vez que asisto a este a esta tienda a hacer el mandado no vamos a traer comida preparada pero vamos a traer un kilo de manzanas un kilo de mango este papaya piña piña etcétera y pues esto es material que ocupan para hacer su comida o en este caso otro local ocupa para hacer este los pedidos de didi también así que está súper bien entonces nos estamos ayudando entre todos hay algunos lugares que son recurrentes que tienen bastante venta bastante clientela pues hoy me tocó ir otra vez a a este local en melón pues vamos a recoger el pedido en algunos se tarda un poco más pero les digo ahora como habilité la función de que la aplicación reciba el pedido en automático pues antes de que me diera cuenta ya tenía otro pedido iba a entregar uno y ya tenía otro pedido fue bastante bastante amplio el recorrido que tuve que hacer no es que cuando estés trabajando en didi este te va a tocar exclusivamente una zona o la zona por donde tú vives que yo pensé que era más o menos lo que tocaba no que se distribuía pues por la zona donde te movías tú y que más o menos iba a tratar de darte pedidos por eso por la zona donde tú habitualmente te mueves pero en realidad absolutamente nada que ver es total completamente random todo depende del lugar en donde estés te va a mandar por supuesto el trabajo del local que esté cerca y que esté solicitando un pedido y que tú estés libre en ese momento estés pasando por ahí pues te lo manda terminan moviéndote por toda la ciudad es bastante interesante me gusta me gusta porque vamos conociendo un montón de cosas como que es el caso me tocó ir a sinépolis por un buen combo algo que me gusta de estas de este establecimiento es que la verdad tiene todo bien empaquetado entonces llegamos ya nos entregan todo bien empaquetado sobre otra una bolsa de papel grande y vamos este va bien todo lo que llevamos y realmente llega perfectamente todas las palomitas los nachos todo llega perfectamente eso me gusta bastante muchos de los negocios pequeños también lo hacen así así con mucha certeza podemos a ir entregar las cosas aunque algunas otras es imposible que no se zangoloten porque el camino de oaxaca tampoco es así que digas que ultra bueno es verdad y bueno ya pasamos a dejar las palomitas y recorrimos una gran parte fueron cinco horas cinco horas las que estuvimos este recorriendo y haciendo este las las entregas después de eso pues ya decidí ir por una torta pues para poder comer yo también porque hace hambre no o que no ya ya era tarde para pasar por la torta mis queridos amigos pues ya terminé el reparto el día de hoy fueron siete pedidos vinimos a entregar un unos este una un combo de palomitas de cinépolis por aquí en san sebastián tutla y bueno ya terminamos el recorriendo de hoy o sea si hay varias cosas que platicar y cosas interesantes así que pues yo voy a avanzar y como siempre vamos a dar la este una repasada ya estando en el local porque de hecho tengo trabajo de reparación de teléfonos celulares que hacer y tengo hambre quiero una torta así que pues nos vemos ahorita seguimos con la plática les voy a explicar cómo estuvo el relajo el día de hoy qué es lo que entregamos qué es lo que aprendimos y el día que no subí el séptimo día si tengo el vídeo pero no lo he subido así que no sé cuál suba primero pues terminamos el trabajo lo más reseñable del día de hoy es que encontré los negocios que se me complicó dar con el local para recoger el pedido lo esencial pues yo yo creo es que tengan un letrerito un letrero principalmente para que demos con el lugar muchas veces la aplicación de didi te marca un lugar tú vas al lugar y no es ahí es atrás es al lado ese es un verdadero problema un problema real con la cuestión de las ubicaciones al igual sucede cuando vas a entregar el pedido el cliente marca un lugar que el mapa te da una ruta no siempre es el lugar final a donde tienes que llegar entonces ese es el verdadero detalle de esta situación de las entregas así que pues es importante si tienen un localito y van a meterse a esto pues que sea visible que tenga una lona o algo que lo identifique para que podamos dar más cerca varios de los locales bueno pues ya el punto central del día de hoy lo más importante es que hubo un problema para encontrar los locales entiendo que cuando vamos a entregarlo un cliente pues pone su ubicación y el mapa te manda por ese es un problema qué vamos a hacer con esto pues no podemos hacer absolutamente nada porque todo depende de la situación este de cómo te ubica el mapa pero los negocios pues considero que deben tener una lona un distintivo el nombre pintado algo de alguna manera deben de tener para poder identificarlo más rápido porque si estuve dando muchas vueltas para encontrar dos negocios está excelente que los negocios sean los hogares este que no haya lugares donde sentarse para para este comer está bien que sea solo comida para llevar pero si no hay un distintivo como lo vamos a poder encontrar así que bueno eso fue el día de hoy bastante movido recorrí gran parte de la ciudad por todos lados de la ciudad de Oaxaca este descubrí que pues la aplicación te bota por donde quiere este y pues es interesante conoce un montón de lugares andamos por terracería por el centro y queremos una iguana así que vamos a ver si se puede hacer así que suscríbanse al canal del disco en moto este es el octavo día trabajando nos fue normal como los otros días perfectamente está bien está excelente y vamos a ponerle todos los kits nos vemos bye bye